¡Suscríbete al canal! Bueno, parece que le gusta leer una niña lista, al menos. Bueno, ahora hay que aprovechar así un poco por aquí a ver si encuentro algo que no haya visto hasta ahora. Probablemente pues alguna cosita encontraré. Sería lo suyo, vaya. Ya que me he pasado aquí un buen rato intentando matarlos, pues al menos que haya algo de provecho. Tenemos que relajarnos un poco. ¿Listo? Se me da muy bien dormir. Podría hacerlo con los ojos cerrados. ¿Qué es eso? Son chistes. Sin segundas, volumen 2. De Will Livingston. Sigamos. Los panaderos son agitadores de masas. De masas. Lo cojo. ¿Qué es una tarta que no habla? Una tarta muda. Vaya, eso me ha dado hambre. El colmo de un escritor es comer sopa de letras. ¿Lo pillas? Claro que no. Solía estar enganchada al jabón, pero ya estoy limpia. Vale, nunca había escuchado ese. Vale, no me queda el chiste. ¿Y ahora qué? ¿No le quedan chistes? Pues vamos a silbar. A ver, todos los civiles que quieran convertirse en residentes deben realizar las siguientes verificaciones. Verificación de documentos. Verificar que el solicitante tiene una solicitud. FEDRA. Firmada y aprobada para el traslado a la zona de cuarentena y que se encuentra en la ventanilla de la comisión de declaraciones. Las identificaciones de expedición militar han de examinarse cuidadosamente con la base de datos del mando central. Examen de infección. Examinar a todos los solicitantes. Cualquier resultado positivo resultará en el traslado del... Resultará en el traslado del... 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 No, esto no es. Igual. Vamos. Hay un bicho. Por ahí. Que tranquilo. Que gusto, oye. Ah, ya había algo. No. Por aquí ya he mirado, pero diría que por aquí hay alguna puerta, alguna salida o algo. Creo haber visto. Por ejemplo. ¿Ves? Sabía yo. Bien, bien, bien. Creo que voy... Mira, creo que voy bien. ¿Qué le iba a decir? Que encontrará tan rápido el sitio. ¿Por dónde hay que salir? ¿Dónde está Ellie? Aquí. No va a ir. No lo pruebes, no va a ir. Me da una impresión más buena este sitio. Vamos, que van a parecer más seguros. No te vayas tan rápido. ¿No hay más? Pues oye. Puedes pensar que aparecería alguien o algo. Pero veo que no. Nos van a dejar descansar un poco. Que ya iba siendo ahora. Pero bueno. No suele durar mucho la tranquilidad. En serio, yo no voy a encontrar nada por aquí. No, no. No hay nada. Hostia. Podría ser. Da la impresión, vaya. Vaya tela. Veamos a dónde nos lleva. Vamos, que hay que saltar, ¿no? Sí, porque por acá arriba no se puede ir. Cuidado con esas caídas. Qué agilidad, oye. Aquí al menos habrá algo. Nada más. Por aquí no se puede subir. Pues nada. ¿Esto qué es? Nada. Demasiado tranquilo está. Demasiado. Abajo, abajo, abajo. ¿Ves? Me falla. Aún no hay más. Daos prisa con eso. Vale. Larguémonos. De acuerdo. Creo que no nos han visto. Ese es nuestro puente. Nos acercamos. Creo. Sigamos. Venga. Bueno, me imagino que habrá que ir por donde estaban aquellos hombres. Me falla. Vale. Toma, toma, toma. Yiii. Ah, sí me gusta. Que me deis cosicas. Vale. ¿Y por ahí? ¿Se puede subir? No. A ver si te van a ver. Me van a ver. A ver. Hay que saltar ahí y luego hay que ir hacia allá. No sé yo. No puedo saltar tanto. No. Ni tú ni nadie. ¿Y ahora qué? A ver, a lo mejor hay algo por aquí que podemos coger. Daremos una vuelta, a ver. Pero yo no veo nada. A lo mejor saliendo por aquí... Ah, vale. Para llevar a Ellie. ¿La han visto? ¿Eso es un coche? Ay, ay, ay. No entiendo nada. ¿Dónde está Ellie? Ay, es que me lo han pillado o algo. La niña no puede estar quieta. ¿La escondía? Nada. No la han visto, ¿no? ¿De qué iba a irse? Sube. Vamos a atravesar el hotel. ¿Se lo digo yo? Vale. No entiendo nada. Eso es que se ha escuchado como un coche, ¿no? Lo ve, niña. ¿Y ahora yo cómo subo? Coloca ese tablón como ellos. Vale. Hay que atravesar el tablón, pero... Tengo que mirar por dónde subo, ¿no? No lo ve. De acuerdo. Ahora solo tienes que buscar el modo de subir. Sí. Vale. Por aquí no. Pero por aquí... Pues... Probablemente. ¿Dónde estoy? Sí. La madera está podrida. ¿Y vas mucho por cafeterías? Sí. Todo el rato. ¿Y qué tomabas? Solo... Solo café. ¡Qué falso! Ha sonado muy falso, Joel. No hay nada más. Venga, va. Tengo ganas de seguir. Vamos. Al hotelico inundado. A ver qué hay dentro. ¿Se han ido ya? Vamos a descubrirlo. No. No. No.